No le cuentes a nadie, que en mi sueño, tú, tú eres mi dueño Sigue gozando y bailando, y con la tigresa, soñando, papi No le cuentes a nadie, como te sueño, como te sueño Parecerá muy extraño, tú tan decente y yo muy formal No le cuentes a nadie, como te sueño, como te sueño Parecerá muy extraño, tú tan decente y yo muy formal Y cuando llega la noche, despierta diente, mi amor felino Mi cuerpo, mi pie, te llama, mi reña, busca tu fuego Y cuando llega la noche, despierta diente, mi amor felino Mi cuerpo, mi pie, te llama, mi reña, busca tu fuego Despierta ya, despierta ya Mi único amor, amor de tigresa Despierta ya, despierta ya Juego de amor, devora mi alma Despierta ya, despierta ya Mi único amor, amor de tigresa Despierta ya, despierta ya Fuego de amor, devora mi alma Sigue soñando conmigo mi amor Devora mi alma Pero solo en sueños No le contestes a nadie Como te sueño, como te sueño Parecerá muy extraño Tú tan decente y yo muy formal No le contestes a nadie Como te sueño, como te sueño Parecerá muy extraño Tú tan decente y yo muy formal Y cuando llega la noche Despierta bien, te mi amor felino Mi cuerpo, mi pie, te llama Mire, me busca tu fuego Y cuando llega la noche Despierta bien, te mi amor felino Mi cuerpo, mi piel, te llama Mire, me busca tu fuego Despierta ya, despierta ya Mi único amor, amor de tigresa Despierta ya, despierta ya Fuego de amor, devora mi alma Despierta ya, despierta ya Mi único amor, amor de tigresa Despierta ya, despierta ya Fuego de amor, devora mi alma Sigue soñando conmigo, mi amor Rico papi Despierta ya, despierta ya Salve, me busca tu fuego Fuego de amor, devora mi alma Dicie, despierta ya Chieco de amor, devora mi alma